Hay otras perspectivas y muchas miradas sobre el hacer artístico. Los viernes a las 15, La Casa por la Ventana. El programa de las personas participantes del Hospital de Día. Por AM1240, Radio Universidad. A continuación, en Radio Universidad, una mirada alternativa del hacer artístico. Ya empieza La Casa por la Ventana. Hasta las 16, por AM1240. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Casa por la Ventana. Por la Radio de la Universidad, de la Universidad Nacional del Sur. Universidad pública y gratuita, lo cual nos llena de orgullo. No solo formar parte de ella a través de sus claustros, a través de sus aulas, sino también a través de la Radio de la Universidad Nacional del Sur. Esa situación tan gratificante que vivimos cada viernes, queremos compartirla con todos ustedes. Y es por ello que, con gran alegría, presentamos lo que ocurre en el Hospital de Día de Bahía Blanca. Con ese grupo maravilloso, magnífico de personas que, semana a semana, nos cuentan, nos dicen, nos ofrecen sus perspectivas de lo que les pasa, de lo que pasa, de lo que piensan. Por eso, no creo que más palabras deban formar parte de este aire, sino escucharlos a ellos y a ellas. Por eso, nos vamos al Hospital de Día, donde está la doctora Rígano, con ese grupo maravilloso de personas. Doctora, adelante. ¿Cómo le va? Hola, Sergio. Acá estamos nuevamente reunidos para comenzar un nuevo programa de La Casa por la Ventana. Y hoy tenemos un tema para charlar que a nosotros nos resulta muy interesante y, al mismo tiempo, muy definitorio. Otras veces hemos hablado del concepto de comunidad y de lo que representa la comunidad para la salud mental. Y como ayer fue, precisamente, el Día de la Salud Mental, queremos retomar este tema, pero ya desde una perspectiva propia, ¿no? O sea, ¿qué entendemos nosotros por comunidad? Como sabés, la comunidad es lo que define las identidades y el tipo de vínculos que construimos. Y esas identidades sociales se construyen en el espacio comunitario y reafirman, al mismo tiempo, el reconocimiento de la relación con los otros y la regulación de las normas que hacen a la propia conducta. Así que es un tema que es interesante y queremos charlar con la gente del hospital para ver qué entendemos por comunidad, cómo nos definimos como comunidad, para también presentarnos ante la sociedad, que es otro concepto que está relacionado con el de comunidad, pero que no significa lo mismo. Porque, bueno, la sociedad está más vinculada con el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? En cambio, la comunidad se vincula más con nuestra identidad. Así que vamos a empezar la recorrida hablando primero acá en la mesa, entre nosotres, sobre qué entendemos por comunidad y cuáles son los rasgos que creemos que caracterizan a la comunidad del hospital de día. Y luego vamos a salir a hacer algunas pequeñas entrevistas para ver qué cree el resto de nuestros compañeros y compañeras acá en el hospital y cuáles son las características que nos definen como comunidad. Bueno, aquí estamos todos reunidos en el patio, que es el lugar en común. Y hablando de comunidad, vamos a charlar un poquito con los participantes del taller de radio y también con el resto del equipo del hospital para indagar y preguntarles cuáles creen o cuáles creen que son las características que definen a la comunidad del hospital de día. Así que les voy a ir dando la palabra a los que se quieran ir sumando a esta propuesta. Y, bueno, acá vamos. Buenas tardes. Habla el tío Gomita. Ahora, con respecto al tema de comunidad, yo quiero comentar qué es una comunidad y un ejemplo. Mientras que tradicionalmente pensamos que una comunidad significa un grupo de personas en un lugar geográficamente determinado, el término puede referirse a cualquier grupo compartido, compartiendo algo en común. Y, bueno, generalmente, lo que compartimos con otros es la localidad, por ejemplo, mi ciudad. Con respecto a lo que yo hago por la comunidad, bueno, en este tiempo estoy como ayudante. Hay un partido político, el cual no voy a decir cuál es, ¿sí? Que reparte bolsones de mercadería a la gente y yo me ofrecí voluntariamente para la carga y descarga del camión de mercadería cuando llegue. Porque sé que eso va a alimentar a varias personas. Otra cosita también, con la comunidad, así como la comunidad puede ser la ciudad, en este caso, la comunidad, así reduciendo el grupo, es el Hospitalito de Día. En el Hospitalito de Día somos una comunidad porque estamos todos juntos, todos tiramos para el mismo lado y, la verdad, hay gente maravillosa acá en el Hospitalito de Día. Ese, para mí, es mi significado de comunidad y, lo que comenté, es mi granito de arena que aporto a la comunidad. Muchas gracias. Bueno, bienaventurados los mansos porque reinarán en el cielo y me llamo Emma y un te quiero para todos. Yo pienso que la paciencia te la da, la paz de Dios y la ciencia de los médicos. Y estoy muy feliz de renovarme con la profesora Susana de teatro. Gracias mil por todo. Amén, amén, amén. Bueno, ¿alguien se quiere sumar al tema de la comunidad? Gracias, Cristian, gracias, Ema. Después de... Mi nombre es así, la comunidad es un encuentro de personas. Lo que yo veo que hay en este grupo es encuentro, amiguismo, solidaridad, estar con el otro, pensar con el otro y sentirnos parte integrante de un grupo. Bueno, querida audiencia, la 93.5, estamos hoy en este programa que hemos dado el llamar a la casa por la ventana, acerca, hablando el significado de la palabra comunidad. Coincido plenamente con lo que dijo nuestro amigo Cristian, que este hospital de día es una comunidad, porque todos tenemos algo en común. Puede ser la enfermedad, puede ser que seamos personas solitarias, depresivas, o sea, compartimos muchas en común, muchas cosas en común, y eso nos da el nombre de comunidad. Iba a una iglesia, también en un tiempo, y era una comunidad de fe, una comunidad de vida y de sanidad. Y también, al ser ciudadanos de Bahía Blanca, somos parte de la comunidad de esta ciudad. O sea, vivimos en sociedad, en la sociedad. Y acá en el hospital de día, también somos una comunidad, y también tenemos muchas cosas en común, y somos como una especie de sociedad. Hola, buenas tardes, soy Ana. Quería explicar que para mi comunidad es el grupo de psiquiatras que me tratan en el PENA, y los psicólogos me contienen, y también relacionarnos con los compañeros del hospital de día. Nos ayudamos, nos contenemos. Y bueno, quiero decir que mi cable a tierra es mi doctora Sandra Marini, y gracias, gracias a todos. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar un poquito con Osvaldo. También aquí confluyen objetivos y proyectos en común, y sueños en común que se cumplen en esta comunidad, más allá del tema, justamente por el Día Mundial de la Salud Mental, que nos convoca, y las características que encuentran aquí en el hospital, en el hospital de día como comunidad, y como identidad también, ¿no?, para la sociedad. Es verdad, tenés razón, Mónica, es interesante lo que acabas de decir. Sí, la verdad que comunidad también es cooperación entre las varias personas, y la verdad es cierto lo que acabas de decir. Comunidad es importante, comunidad también es poder ayudarse mutuamente, comunidad también es recibir un saludo afectivo, un abrazo, tener cariño, tener amor, eso también es parte de la comunidad. Muy bien, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Muy bien. Bueno, acá estamos con Rosa, que es una participante. Te quiero hacer tres preguntas, Rosa. Una, ¿qué es la comunidad para vos? ¿Qué significa? La segunda, ¿qué características de comunidad ves acá en el hospital de día? Y la tercera, ¿sí? ¿Qué es lo que haces por la comunidad? Porque sabemos que vos haces algo muy lindo por nuestra comunidad, por nuestros niños, ¿sí? Así que te cedo la palabra. Y, bueno, las tres preguntas ya están hechas. Faltan las tres respuestas. Hola, ¿qué tal, audiencia? Bueno, yo considero que la comunidad somos todos, o sea, en ciertos grupos que puede haber en la semana, en la vida y en lo que uno camina a diario, ¿no? Bueno, el hospital de día es una comunidad, una gran comunidad, lo cual es admirable por la contención que tienen los amigos que somos aquí. Yo participo, viene Osvaldito conmigo, pero yo soy integrante ya del hospital de día, me siento re bien por el compañerismo que hay y el amor al prójimo, porque, o sea, somos todos compañeros. ¿Y qué es lo que hago por la comunidad? ¿Qué hacemos todos en el Principito? Tengo en casa el comedor y merendero del Principito del Cooperación 2. Bueno, entonces, lo que hacemos es elaborar la comida los días lunes, miércoles y viernes, como comedor y merendero, que hoy, lamentablemente, no se va a dar la leche, porque no hay, pero, bueno, se va a estar dando el pan y la comida, y la contención a las familias, porque eso es importante, no solamente que vamos a brindar una vianda. Hay que saber escuchar, hay que saber contener, y ellas mismas se preocupan por mí cuando yo me siento mal, o alguien de mi familia. Entonces, toda una comunidad que tenemos, no solamente un grupo de WhatsApp, es una hermosa comunidad. Y me siento bien, le digo, veniendo los miércoles acá en el Hospital de Día. Es un compañerismo total. Agradecidos a todos ellos. Bueno, gracias Rosa. Bueno, sí, Cristiana acá. Rosa, te queremos dar un aplauso por el trabajo que haces para esta comunidad. La verdad, mantener un merendero y una copa de leche, sé que cuesta, sé que es difícil, sí, pero es tu granito de arena que aportás a la sociedad, y por eso, este aplauso, por favor. Gracias Rosa, muchísimas gracias. Y seguí para adelante. Hola, mi amor. Sí, hola, buenos días. Soy Alejandra, y quiero decirles que la comunidad en el Hospital de Día es algo de todos los días. Está la huerta, donde se hacen plantas para vender a la comunidad. Estamos haciendo, yo no participo, pero sé que otros compañeros hacen distintas actividades, por ejemplo, cerámica, todo lo que se hace, se hace para la comunidad. Es una herramienta muy, muy buena, como Hospital de Día, y me siento feliz, me siento contenta de estar, de pertenecer a Hospital de Día, y bueno, que también la comunidad nos conoce, nos va conociendo, hasta que algún día se vayan todos los prejuicios que hay sobre la salud mental, y que nos vean como personas normales, con pequeñas discapacidades, pero con un corazón muy grande para ayudar a los demás. Gracias, los quiero mucho, Alejandra. Bueno, yo soy Anitta, y estoy feliz de estar acá, porque mis compañeros no son rubanos, y mis hijos también son rubanos. Bueno, tengo que ir a la creación, porque estoy feliz, mi compañero es un rubano, y mi hijo me va apoyando. Estoy feliz de estar acá. Bueno, los quiero mucho. Saluditos. Bueno, mi nombre es Gonzalo. Para mí, la comunidad es compartir, es unión, es formar vínculo con la familia, el respeto. La comunidad son los médicos, son los maestros, son los estudiantes, son los artistas, son... Hay artistas, hay artistas callejeros, hay artistas que están en un teatro, la comunidad es la amistad, para mí en el Hospital de Díaz, es amistad, es compañerismo. Es reír de felicidad, alegrarse a uno mismo, y a los demás hacerlos reír, tratar de hacerlos reír. La comunidad es huerta, la comunidad es teatro, la comunidad es cerámica, que está Magalí, en Huerta Irma. Después teatro está Mariela, Mónica, que nos enseñan. Y las personas hay que tratarlas bien, porque no hay que discriminar a nadie, hay que tener conciencia que cada uno es como es y hay que respetarlo. Y bueno, hay que valorar eso y valorar a la amistad. Hola, gracias Gonzalo, es mi nombre, y un abrazo para todos, la audiencia. Hola, hola, buen día, soy Silvia, estoy acá en el grupo de Hospitalito de Día, más de 15 a 20 años que estoy acá, con el grupo de compañeros y compañeras, que nos queremos muchos todos, porque somos como una familia, yo digo como el gran hermano dos, somos todos, tenemos distintos problemas, hacemos montones de talleres, vamos a teatro, vamos a radio, a revista, vamos a jardinería, tenemos talleres de cerámica, de pintura, pero hacemos cerámica, sí, cerámica, y también de huerta, muchas plantitas, todo. Estamos acostumbrados a estarnos, vernos todos los días, tomar mate, charlar, a veces nos peleamos, a veces nos arreglamos, a veces nos peleamos en la comida, y bueno, nada, es como una familia, yo los quiero un montón a todos, y a todo el grupo de compañeros, a los profesores, a los profesores de teatro, a Moni, que también es profesora, en el café, ahora que inauguró el café, que es un cafecito que está adelante, que sale muy barato, y los invito los miércoles y los viernes al cafecito, que es un minibar que hicimos hace poquito, inauguramos hace muy pocos meses, bueno, y estoy muy contenta de estar acá, yo estuve internada un mes, hace tres días me dieron el alta, por estrés, estresé, por mi problema de voces, de esquizofrenia, paranoia, y ahora estoy contenta también porque vamos a hacer una feria para el Autarito, que el Autarito tiene que necesitar una silla de ruedas nuevas, porque creció, está operado con Sánchez, lo operaron con doctores de Buenos Aires, y ahora vamos a hacer una red feria, que están todos invitados para el sábado en Picalillén, en Villa Muñiz, en la salita al lado. Y nada, el sábado a las 2 hasta las 6 de la tarde, y bueno, también contar un poco de acá, que somos las experiencias que tenemos juntos, tomamos mate, salimos con gimnasia también, que tenemos gimnasia, salimos a caminar, a hacer ejercicio, a jugar la pelota, los chicos, las chicas toman mate o participan también, y la última vez que fuimos, fuimos a la cancha que está cerca de acá del Pena, y bueno, y ahí yo tomé mate y jugué al vole, ya al fútbol no juego porque no sé jugar y ya me patearon una abeja, me patearon varias veces, así que no, dije no. Y bueno, ya tenemos un evento mañana en la mañana con el profesor de gimnasia, que también hacemos aparato, gimnasia, más caminata, más fútbol, más deporte, que está re lindo. La otra vez fuimos a la terminal, y la pasamos re bien, nos fuimos a las hamacas, fuimos a los juegos, para hacer gimnasia en la terminal, y la pasamos re lindo. Y la pasamos lindo siempre, hacemos eventos y muchas cosas, por eso les doy gracias a todos, por la audiencia que está escuchando, que tengan un hermoso día, muchas gracias. Besos a todos. Bien, hacemos entonces la pausa, es la primera de este viernes, a la vuelta hay mucho más. Muchas gracias. Hay otras perspectivas y muchas miradas sobre el hacer artístico. Los viernes a las 15, La Casa por la Ventana, el programa de las personas participantes del Hospital de Día, por AM1240, Radio Universidad. Estamos escuchando, La Casa por la Ventana, una mirada alternativa sobre el quehacer artístico, por AM1240, Radio Universidad. Segundo bloque de La Casa por la Ventana. Y una característica que tiene este programa es que la conducción está cada vez más repartida. Esto significa que se va conduciendo a través de diferentes integrantes del programa. Quien está desarrollando una tarea hoy, al próximo programa desarrollará otra. Quien está en la conducción, en la próxima desarrollará una tarea de producción. Quien está en la producción pasará a la conducción. Y esta variabilidad en la conducción lo hace muy rico, de forma que estamos con una casa por la ventana con diferentes conductores. Algunos muy buenos y otros también muy, muy buenos. Por eso, para mostrar lo que estoy diciendo, volveremos allí al Hospital de Día y ustedes verán ejemplificado lo que acabo de mencionar. Moni, adelante. Bueno, acá estamos con Cristian, el tío Gomita, que vamos a comenzar primero con el bloque, con el ciclo, este que hace unas semanas instauró el acá en el programa, el de la velada Paqueta. El espacio microcultural, acá me están soplando. Y después vamos a pasar al espacio del humor. Buenas tardes, querida audiencia de la 95.93.5. Perdón, ya los estaba mandando para otra radio. Lo que vamos a hablar hoy en nuestra velada Paqueta es sobre el compañerismo. Con esta recopilación de frases y reflexiones sobre el compañerismo, podemos aprender el verdadero significado del trabajo en equipo y de la colaboración. Esto es lo que hacemos todos los días, en especial en el grupo de teatro y radio. Si bien no trabajamos, recibimos la gratificación de la gente con aplausos o solo escuchándonos por la radio. Y eso es una recompensa por algo que hacemos. Entonces, la pucha, sí, somos trabajadores, somos artistas, somos locutores, somos soñadores. Aprovechando que el domingo es el Día de las Madres, como decía mi mamá, nadie es más que uno ni menos tampoco. Y aprovechamos a darles un aplauso a todas las mamacitas lindas que estén con nosotros. O en una estrellita, las que ya no tenemos al lado. Así que aprovechamos y si las tenemos vivas, un te quiero mamá, un abrazo y perdón si te hicimos algo malo, es el mejor regalo que se le puede dar a la madre. En algún momento, esas madres maravillosas que ponen primero la vida de sus hijos antes de las de ellas. Un fuerte aplauso para nuestras mamacitas y para todas las mamacitas de la audiencia. Aplaudimos. Y no quería terminar esto sin antes decir algo personal a mi mamá que ya no está conmigo y quiero decirle, gorda, te me fuiste muy rápido y te necesito en verdad. Gracias por escucharme. Bueno, volviendo a la frase célebre sobre el compañerismo. Si querés ir rápido, anda solo. Si querés llegar lejos, anda acompañado. Estar con muchos amigos es mucho mejor. Llegar juntos es el principio. Estar juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Cuando se trabaja en conjunto, el éxito está asegurado. Con un equipo entusiasmado podemos conseguir cualquier cosa. Cuando tenemos al lado personas que animan, que nos animan a seguir adelante. Cuando eso sucede, la meta está cada vez más cerca. Se necesitan dos piedras para hacer fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a necesitar a la ayuda de otros para poder seguir. Y para terminar, quiero cerrar con una frase de un jugador de fútbol muy famoso. ¿Les doy una pista? O más grande del mundo. Pelé. Él dijo, ninguna persona puede ganar un partido por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en que estar acompañados es la mejor opción. Con esto, damos por finalizado el espacio microcultural, nuestra velada paqueta del Tío Gomica. Bueno, gracias por tus palabras. Gracias. Y bueno, bueno, qué lindo tener el calor de la gente acá, de los compañeros. Y bueno, ahora vamos al cachengue, el circo más gordo del mundo. Así que me acompañan todos. Este es el circo más gordo del mundo. Este es el circo más grande que hay. Este es el circo más gordo del mundo. Este es el circo más grande que hay. Bueno, vamos a viajar a Córdoba. Y nos vamos a meter en un terreno medio escabroso, violencia de género. Resulta que el vago estaba cansado que la mujer lo agarrara a palo, a trompada, cuando llegaba a la casa. ¿Viste? Le pegaba al pobre hombre. Entonces agarra y un amigo le dice, Escuchame, dice, ¿por qué no estudias karate? ¿Te parece que estudias karate? Sí, estudias karate y te vas a defender. La gorda es grande, pero por lo menos te vas a poder defender. Bueno, entonces este vago empezó a estudiar karate, en secreto, obviamente, de la mujer, para que no se entere. Cuando ya estaba listo para poder enfrentar, ¿sí? Con sus técnicas de autodefensa y todo, llega a la casa, patea la puerta y dice, ¡Ya! Y la gorda lo mira y le dice, ¡Ya qué! ¡Ya llegué, mi amor! Bueno. Sí. Bueno, y ahora el segundo chiste es a pedido, a pedido mío porque hace rato que no me pido nada, ¿sí? Quiero volver a contar el de la iglesia. Resulta que había un párroco que tenía una iglesia y iba muy poca gente. Y siempre iba un cirujita al lado, ¿sí? Con un perrito siempre, a comer con el curita. Y como no había mucha limosna, lo que comían eran fideos lavados, polenta, arroz, ¿viste? Hasta que un día se le ocurre una idea al cura. Y le dice, mirá, le dice al cirujita, siempre con el perrito al lado, ¿te gustaría empezar a comer mejor? Sí, dice, ¿cómo que no? Bueno. Entonces yo en el medio de la misa me voy a poner y voy a decir, los ángeles prenden las velas y vos prendes todas las velas de arriba. Entonces la gente va a pensar que es un milagro. Bueno, el primer día, los ángeles prenden las velas y el cirujita siempre con el perrito al lado. Pero prendió todas las velas. Las ocho personas que estaban abrieron los ojos como en dos de oro. Dijeron, es un milagro. Un milagro. Bueno. Cada vez empezó a venir más gente, más gente, más gente, más gente. Porque era la iglesia, la iglesia milagrosa. Entonces un día había hasta gente afuera para ver el milagro. Y agarra el cura y dice, los ángeles prenden las velas y no pasa nada. Los ángeles prenden las velas y no pasa nada. Los ángeles prenden las velas y de arriba se escucha, el perro me meó los fósforos. Bueno, esto es el final del circo más gordo del mundo. Así que vamos todos. Este es el circo más gordo del mundo. Este es el circo más grande que hay. Este es el circo más gordo del mundo. Este es el circo más grande que hay. Muchas gracias, querida audiencia. Bueno, querida gente, hubo un... Suscitó un problema, ¿sí? El circo cerró antes de que un compañero nuestro quiera contar un chiste. Así que le vamos a dar la introducción, ¿sí? Cantando una sola vez. Este es el circo más gordo del mundo. Ahí está. Con eso lo abrimos y le pasamos el micrófono a Ariel. Bueno, este chiste va dirigido para toda la querida audiencia de la 93.5. Es un chiste familiar, casero, doméstico que no es zarpado. Resulta que había un hombre joven, un joven tipo de 45 años, que vivía solo porque había enviudado, no tenía hijos, nada, y se empezó a sentir mal de un día para el otro. Tenía náuseas, vómitos, mareos, le dolía todo el cuerpo. Bueno, pasaron dos o tres días y no se le pasaba. Dice, bueno, voy a la guardia del hospital a ver que me vea el médico de guardia. Se va al hospital, pide un turno con el clínico. El clínico la tiende. Le dice, dígame, el hombre se llamaba Anselmo Pichichurri. Anselmo Pichichurri. Y le dice el médico, bueno, cuéntenme, ¿qué le pasa? Dice, no, doctor, hace cuestión de dos o tres días que me duele todo. No puedo ir al baño, tengo vómitos, mareos, náuseas, todo. Tengo un montón de cosas encima. Bueno, le dice el médico, lo voy a internar, le vamos a hacer todos los estudios de rigor, le vamos a hacer ecografía, radiografía, encefalograma, análisis de sangre, de orina, todo. Entonces el médico lo interna, lo mete en una cama con suero y lo tiene dos o tres días ahí. Y el médico le dijo, bueno, don Pichichurri, cuando los estudios estén terminados, venimos y le damos la noticia. Claro, viste, imagínate, dos o tres días, Pichichurri, los médicos no aparecían, los médicos no aparecían, hasta que por ahí entran a la sala tres médicos, ¿no? Claro, cuando don Pichichurri los vio, se puso contento, dice, a ver si me van a traer una buena noticia, a ver qué tengo. Entonces entran los tres médicos y don Pichichurri le dice, dígame, doctor, ¿qué noticias tiene para mí? Bueno, le dice el doctor, mire, don Pichichurri, tenemos una noticia mala y una noticia buena para darle, ¿eh? Díganos, ¿cuál usted quiere primera? Y don Pichichurri le dice, bueno, doctor, dígame la mala, así después cuando me dice la buena, compensamos. Bueno, le dice el doctor. Empieza, eran tres doctores que habían entrado a la sala. Me agarra el primero la palabra y le dice, vea, don Pichichurri, le hemos hecho todos los estudios y todos los estudios que le hicimos salieron totalmente mal. Aparte le tengo que decir con toda franqueza que usted tiene una enfermedad rara que se da en un caso cada tres millones. Es una enfermedad rara, una enfermedad nueva, que ni los médicos tenemos conocimiento. Está, viste, Pichichurri se empezó a preocupar. El segundo médico agarra y le dice, mire, don Pichichurri, tengo otra mala noticia. Es una enfermedad que no tiene cura y no tiene tratamiento, porque es una enfermedad nueva. Bueno, y usted, doctor, le dice al tercer doctor, dígame, ¿qué noticia tiene para darme? Y el médico le dice, mire, don Pichichurri, con el dolor en el alma le tengo que decir que la enfermedad que usted tiene lo va a llevar a la muerte. Dentro de una semana o diez días usted se nos va, se nos muere. Discúlpeme, le dice el médico, que sea tan realista, pero le tengo que decir la verdad. Claro, viste, don Pichichurri empezó a pensar, soy un tipo joven, me voy a morir. Entonces agarra y le dice al médico, dígame, doctor, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es esta, el mal que usted padece lo llamaremos el mal de Pichichurri. Estamos escuchando La Casa por la Ventana, una mirada alternativa sobre el quehacer artístico por AM1240, Radio Universidad. Tercer y último bloque de La Casa por la Ventana. Queda poquito tiempo, si se quiere, pero mucho contenido todavía. Vamos a escuchar nuevamente a los integrantes y a las integrantes del Hospital de Día, donde junto a Moni siguen desarrollando diversas temáticas que generan y concitan muchísimo interés. Nos vamos al Hospital de Día. Moni adelante. Bueno, acá estamos con Olga y como han estado escuchando, esta comunidad confluye en un montón de actividades, de vínculos y también hay un rescate, ¿no? De los valores que se ponen en cada uno, ¿no? El valor de la amistad, el de la palabra, el de poder contenerse, valores que por ahí están un poco denostados, pero aquí todo está unido y un hilo que es el amor, la amistad y la empatía por el otro. Y acá vamos a charlar un ratito con Olga. Hola, yo me llamo Olga y estoy contenida acá con los compañeros, los amigos, tomamos mate, vamos a cerámica, y bueno, es como una familia más que tengo yo, porque acá me siento bien, me contienen todos, me dan risa cuando hacen chistes por ayer y el polaco, bueno, y bueno, que tengan un buen día y un feliz día de la madre. Muy bien, Olga. Muy bien, Olga. Hola, buenos días, audiencia. Yo tomo azúcar, tomo amargo. Para mí no es peter días, hace 21 años que vengo acá, entré como paciente, entré como paciente y acá me fui mejorando y acá para mí la comunidad de acá no es una comunidad, es una hermandad, porque acá somos todos hermanos, nos ayudamos, un día anda uno bien, lo ayudamos a todos, el otro día anda al otro y no pasa ya como comunidad, es una hermandad que es este hospital, que es una familia muy grande. Gracias, polaco. ¿Puedo agregar algo? Bueno, quería audiencia, la noticia 1.5, yo anteriormente me expresé, pero bueno, me quedó algo en el tintero y bueno, esa pregunta que nos hacía nuestro amigo Cristian, sobre qué granito de arena uno pone en la sociedad, yo ya me expresé lo que es hospital de día, que es una comunidad, porque tenemos muchas cosas en común, pero en el día a día, nosotros que somos comunidad acá en hospital de día, después formamos parte de la sociedad de Bahía Blanca y de nuestra familia, nuestra familia también se podría decir que es una comunidad y me parece que la mejor forma de transitar en esas comunidades es ir por la vida, ya sea en la familia o en hospital de día o en la sociedad, sin molestar a los demás, eso para mí es el granito de arena. Bendiciones mil, yo soy Ema, le dedico este poema a Marielita y a Moniquita, las profesoras de teatro, con mucho amor, mis manantiales irresistibles de belleza, amores tienen para dar, irresistibles frutos vivaces, amanecen y trasnoches, noche llenas de paz, ansiosas, desesperadas, al que soñé, cosas a olvidar, orgullos de todo, locura, rosas llenas de felicidad, amén, amén, amén. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Ema. Bueno, mi nombre es Gonzalo, para mí el granito de arena es valorar a las personas, ser honestos, es respetar a los demás, no sufrir bullying, querer a la familia, por ejemplo, me gusta mucho las enfermeras de, son buenas las Patricia, Ana, Irma, las enfermeras de la Escuelita de Día, y los compañeros de la Escuelita de Día son muy buenos, para mí son, saben compartir, saben, saben, a veces hacerme reír, bueno, la comunidad es, es todo, para mí la, los seres vivos, las plantas, otros seres vivos, y bueno, un saludo enorme y un beso. Bueno, aquí estamos con Nay, le vamos a preguntar, qué características para ella tiene el Hospital de Día, como comunidad, y aparte, qué granito de arena aporta a ella, tanto al Hospital de Día, como fuera del Hospital de Día. Nay, te paso la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, para mí, la característica más importante que tiene el hospital es el compañerismo, y el trabajo interdisciplinario que se hace acá. Mi granito de arena, creo que es mi presencia y que nada, de que siempre intento ayudar en todo lo que puedo y cada vez que se presenta alguna situación, si alguno quiere charlar, si alguno quiere una palabra o un oído, yo siempre voy a estar. Y en mi familia, también lo mismo, a mí me encanta escuchar, me encanta acompañar, me encanta ayudar desde este lugar, ¿no?, de acompañar, nada más. Muchísimas gracias, Nay, un aplauso para ella. Bueno, y ahora estamos haciendo una recorrida por todos los ambientes, todos los espacios del hospital y, bueno, Cristian va a hacer unas preguntitas, en este caso a Ana. Sí, en este caso le vamos a hacer una pregunta, las preguntas que estamos tratando, el tema, a Ana, que es una de las enfermeras de acá del Hospital de Día, ¿qué características tiene para ella la comunidad de acá del Hospital de Día y cuál es su grano de arena que aporta a esta comunidad? Te doy la palabra, Ana. Bueno, para mí la característica acá es de colaborar con los pacientes, con todos los usuarios de salud, ya no se llaman pacientes, se llaman usuarios, de colaborar con los usuarios de salud mental. Y acá nosotros aportamos en colaborar, en ver cómo se encuentran los pacientes, cómo están ellos, si a veces necesitan ayuda, y en qué podemos ayudarlos, porque no todos vienen, están bien, y a veces necesitan mucho de nuestras palabras. O sea que lo que ustedes aportan no es un grano de arena, sino un cascote grande para todos nosotros. Y en todo lo que podemos más, porque a veces hay algunos que necesitan hablar y no pueden, entonces nosotros charlamos con ellos a solas, porque a veces se sienten mejor hablando solos que no en grupo. Bueno, muchísimas gracias Ana, te dejamos. Y bueno, no sé si vos Silvi le querés preguntar algo, querés decirle algo. Quiero decir algo. Que yo estoy muy contenta, hace muchos años que estamos, y estoy muy contenta con las enfermeras, porque ellas siempre están en las buenas y en las malas, cuando nos peleamos, no nos peleamos, siempre nos contienen, todas las tres, Patricia, Irma y Anitta, nos atienden bien, y estoy muy contenta, hace 20 años que estoy con ustedes, más o menos 15, 20, había venido antes, pero un mes y no he ido, y la verdad que tiene una paciencia tremenda, y bueno, nada, gracias, porque son muy buenas, quiero un montón. Y eso es lo que tenemos que tener paciencia, porque acá es la paciencia lo que vale, con todos los usuarios. Hola, yo soy Silvia, buen día, vengo a entrevistar, ¿cómo es tu nombre? Yo soy Vicky Valdez Marteles. ¿En qué tiempo estás trabajando acá? Soy psicóloga del equipo del Hospital de Día. Bueno, yo soy una usuaria, o sea, una paciente, y vengo a hacerte una entrevista. ¿Cómo te sentís con nosotros en el Hospital de Día? Bueno, primero y principal, gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista. ¿Cómo me siento? Yo me siento muy feliz de poder acompañarles a cada uno con su recorrido. Me parece que las características que tiene el grupo, como, yo cuando llegué, me voy a acordar de algo, yo cuando llegué, uno de esos participantes que también está en radio, que es Ariel, me dijo, nosotros somos como una gran familia. El gran hermano, como digo yo. El gran hermano. Y la verdad es que tenía tanta razón cuando me dijo eso. ¿Por qué? Porque nos peleamos, nos arreglamos, nos queremos un montón, nos bancamos con nuestras, con nuestras tristezas. Entonces me parece que lo más importante que se vive acá en el hospital de día es la buena onda, es el entusiasmo, poder bancarnos desde nuestras diferencias. Cuando uno está mal también la contención que hay acá es única. Yo digo que el hospital Pena es uno de los mejores, porque la contención de ustedes cuando nos peleamos o pasa alguna cosa agresiva, sacan a esa persona, charlan con ella o con él y nos tratan de subvencionar los quilombos que nos armamos acá nosotros con las peleas porque cada persona es diferente. Exacto, y la posibilidad siempre de hablar, de poner palabras a lo que nos pasa, de que otro nos espede y que nos esté esperando cuando no venimos, por ejemplo, un día. O como yo cuando estoy enferma me van a visitar a mi casa y después charlamos acá. Así que para mí es muy muy bueno el clima que hay. Y por otro lado me gustaría decir que puedo aportar yo Sí. ¿Cuál es tu granito de arena que aportás? Yo creo que mi granito de arena y es una cualidad es mi sentido del humor y de ponerle buena onda a la situación. Son muy buenas, muy buenas doctoras, muy buenas. Así que eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por hacer. Un aplauso. Un aplauso para la gente. Muchas gracias. No sé si mi amiga Silvia te hizo esta pregunta, pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Vos considerás que el grupo de Hospital de Día también se puede parecer a una comunidad puesto que tenemos muchas cosas en común? creo que somos una gran comunidad y somos una gran comunidad con nuestras diferencias. Tenemos cosas en común, pero creo que lo más rico de este grupo son las diferencias porque es donde construimos. la diversidad y esa es nuestra magia. Claro, porque si yo hizo así las cosas es mejor porque si fuera diferente sería muy aburrido. Sí, claro. ¿No? Creo que desde ahí construimos y además desde el cariño, el respeto, el compromiso, la confianza que nos tenemos, creo que vamos por ahí. Gracias por haber colaborado con nosotros. De nada. Gracias, Vicky. Hola, Yuli. En este programa que se llama La Casa por la Ventana hoy estamos hablando relacionado con la semana de la salud mental o del día de la salud mental, mejor dicho. ¿A vos te parece que este grupo de Hospital de Día se puede asemejar a una comunidad ya que convivimos de lunes a viernes y tenemos muchas cosas en común? Sí, que yo la pienso como una comunidad, obvio que sí porque trabajan todos en los distintos talleres y en comunidad básicamente como un grupo y además como la característica que los define es la alegría, la alegría, la amistad y la cooperación entre ellos. Así que sí. Muy bien, gracias, Yuli. Buenas tardes, acá estamos con Valentín que ahora nos va a comentar qué es lo que hace acá en el café. Te queremos preguntar qué características tiene para vos la comunidad del Hospital de Día y mi amiga Silvi te va a preguntar te va a preguntar qué grano de arena aportas vos acá al hospital. y acá en la comunidad es una unión, yo lo veo como una unión de más que compañeros, son amigos de todos los días y yo aporto lo que es venta de plantas para el hospital del día, colaboro con el café, no sé qué más que saber. ¿y te sentís bien acá con nosotros compañeros y compañeras con el cafecito? ¿cómo va todo bien acá con las plantas? Sí, igual yo estoy viendo los miércoles y los viernes porque, bueno, estoy viendo el arroba y se me complica el viaje, pero yo vengo los miércoles y los viernes. ¿y te estás contento con la venta y con el cafecito con todo lo que estamos haciendo ahora que es nuevo para nosotros los miércoles y los viernes? Sí, aparte, bueno, no participo en un trastallero por ese, por el motivo que es doble de viajar y de agarró todos los miércoles y los viernes. Y sí. Pero pues sí. Bueno, muchas gracias por tus palabras y, bueno, mando una audiencia muchas gracias por todo y saludo que estés bien y que sigas viniendo porque acá es como hicimos siempre el gran hermano pero la tazamos lindo nos peleábamos nos arreglamos pero el café estamos funcionando muy bien y con las platas también vendiendo y todo así que estamos un logro tremendo hicimos. Bueno, gracias. Lo esperamos acá por el vivero. Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, querida audiencia de la radio llegó llegó el momento de hacer el cierre el final espero que hayan hayan aprendido algo sobre la comunidad acá del hospital de día que reflexionen sobre el día de la madre también un feliz día para todas las madres que nos están escuchando y para las madres de acá así que ahora le paso la palabra a mi amiga Silvina y después el cierre lo termina mi amigo Ariel Bueno, muchas gracias por escucharnos por todas las entrevistas que tuvimos como la pasamos muy lindo y les deseo una buena tarde que estén bien que todos tengan suerte en sus proyectos en su trabajo en su estudio lo que sea emprendimiento y muchas gracias por escucharnos buenos días que estén todos bien gracias por todo Bueno, querida audiencia la 93.5 FM Universidad estábamos dando cierre a este programa que como ustedes bien saben salen todos los viernes a las 3 de la tarde en la 93.5 FM Universidad y en AM 1240 bueno esperamos que el programa les haya gustado y como digo siempre gracias por estar del otro lado gracias por elegirnos gracias por sintonizarnos y no quiero desaprovechar la oportunidad como dijo mi amigo Cristian este bendito domingo que es el día de la madre pero siempre hablamos de lo mismo con los compañeros el día de la madre no es solamente un día al año sino todos los días del año y si ustedes tienen a su madre en vida denle gracias a Dios yo lamentablemente el domingo voy a tener que ir al cementerio a tener un recuerdo de mi mamá a llevarle una flor y hacerle una oración así que a todos ustedes que tienen madre feliz día para todas las madres de la audiencia y que todas las personas que tienen madre le den gracias a Dios muchas gracias 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 hasta aquí la casa por la ventana volvemos el próximo viernes a las 15 por AM1240 Radio Universidad a las 15